Bueno, según se dice, verdad, que se trasminó de mi cuerpo a las aldeas. Y también en las tardes que salíamos nos bañamos ahí en la compañía y luego íbamos a la casa y nos dábamos otro baño, pero toda la ropa interior que ella lavaba y toda, cuando se lavaba y toda se ponía verde. ¿Y ahora el agua? La agua, sí, natural, por la química, porque ahí se quedaba toda la química. La ropa tenía química. Oh, sí. Usted se lavaba, pero la ropa tenía química. La ropa que había usado durante el día que me la quitaba, entonces ella la lavaba y toda esa química se transmina en la piel. Sí. Su hija.